Si eres del signo de Aries, los pensamientos están muy profundos, pero esos pensamientos profundos no están negativos, están muy bien. A través de la energía de los ángeles de la guarda, es como que si el ángel principal te estuviese en estos momentos diciendo telepáticamente qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde mirar, la voz interior o el ángel de la guarda está mucho más activo de lo normal. Así que si Aries, los próximos días tienes la sensación de que debes tomar acción, de que debes hacer movimientos de pareja, planificar, buscar en el calendario fechas propicias para activar un negocio, para comenzar una relación o para un viaje y eso como que te obsesiona un poquito, no se sale de la mente. Si eres del signo de Aries, no te preocupes, son los ángeles que están allí contigo. Puedes trabajar con tus ángeles de la guarda, pidiéndole que te den mensajes claros, respirando un poquito, callando ese ruido, esa bulla del exterior y prestándole atención a lo que te está dando vuelta en la cabeza si eres del signo de Aries. Porque los ángeles te están bombardeando de información y tienes la confusión de si serán cosas mías o serán cosas celestiales. Son cosas celestiales. Puedes utilizar splash angelicales del arcángel Zatiel o algún tipo de splash floral, haciendo la invocación a que los angelitos te digan qué hacer o te den la guía. Así es. Para Aries, ¿qué sale por allí, Casandra? En esos pensamientos y en esas acciones le dice que tiene que liberar y perdonar el pasado. Y autoperdonarse que es una de las cosas que tú nos hablabas de cicatrices en el alma, ¿no? A veces perdonarse y para poder avanzar en la acción y poder escuchar a los ángeles. Porque si no... Sí. Ajá, dígame, dígame. Y dice, el grupo afectuoso. Es decir, únete con gente que vibre contigo, que tú sientas que te quiere. Es como que cierra un ciclo, pienso yo, ¿verdad? Sí. Préstale atención a lo que tienes que accionar. Perdona y cierra un ciclo. Y además reúnete con personas que te quieran, con personas que realmente estén en agradecimiento contigo y estén en amor. Es así. ¿No te parece buena esa recomendación? Genial. Vibra con tu gente. Vibra con tu gente. Y a lo demás, cerrar ese pasado. Puedes encender una velita blanca o una velita morada, si eres del signo de Aries, al arcángel Sáquiel.